. . . . . . . ¿Cómo que lo tienes? ¿Cómo que lo tienes? No sé ni cómo Si te he visto el pechismo ahí raspar contra el ese, tío ¡Ey, Braxtor! ¡Ey, Fargon! Bueno, a ver, el mister vuelve Carrera para Braxtor y Fargan Neta, y Fargoneta Un saludito desde Colombia, crack Instagram, cejotas en cejas Twitter, mister cejas Y YouTube en cejotas Y Tinder Parra baja dura Tranquilos chicos, hoy estamos a lunes Por eso, de ahí vienen las gilipollas de Fargan Vamos a ponernos... Uy, ¿qué hago yo aquí en alto? Uy, ¿tú también estás en alto? Siempre en lo alto, Braxtor De verdad, parece mentira Siempre arriba, Tete Siempre encima de las nubes Por encima de las nubes, ahí es donde estamos nosotros, Braxtor Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Tú estás debajo del suelo, como las retas Como tu madre que está en infierna Escucha... Escucha, escucha... Esto de atrás, ¿qué es? Quiero verlo Quiero verlo Adiós Eh, mira Eh, ¿qué es esto? Esto es un glitch Eh, eh, aquí hay algo, eh Ah He caído en una trampa, tío He caído en una trampa, Braxtor Fargan, a ver la trampa Mira, mira, mira He caído, he caído, eh Como, como la rata que eres, tío ¡Eh! La trampa ¡Braster! Es la trampa, Fargan ¡Braster! ¡Braster, Braster, Braster! ¡Hala! Y se escapa... ¡Ah, míralo! Me he escapado de la trampa, tío Puede ser así, tío Me he escapado de la trampa, Braxtor ¿Dónde estoy, Braxtor? He muerto ¡Ja, ja, ja! Con mi propio gas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por listo! ¡Ratón! Oye, ¿qué es esto, tío? Oye, no, no lo sé ¿Qué cojones? Es como... Hay dos caminos, tío Es un camino invisible que nos lleva hacia... Hacia un montón de juguetes, tío Hacia Cancún Tenemos que averiguar esto, Braxtor Tenemos que... Esto es... Esto mola, eh Esto mola El camino hacia el montón de juguetes Pues no, pero tendremos que hacer la carrera ¿Sabes? Porque... No, no, pero es que no se llega... Ahí desde... De ninguna otra forma Es por aquí, ¿sabes? Hmm... Mira, mira, mira O sea, esto es como un extra Extra parkour Yo creo que hay que hacer la carrera, eh ¿Tú crees que llegamos aquí haciendo la carrera? No lo sé No lo sé Es que no lo sé, eh Dios, qué fuerte estoy Que no, que no, que no Que aquí no se llega haciendo la carrera Bueno, hay un agujero aquí Vamos, vamos a llegar A jugar Y... Vale, hay un agujero, hay un agujero Puede que... Y en vez de jugar al final Jugamos al principio Esto... Esto tiene... Tiene truco, eh Yo creo Vale, ya estoy, eh, Braxtor A ver ¿Has llegado? Sí Estoy aquí Hay un... Hay un tubo ahí, eh Como tuano Que a lo mejor tenemos que colarnos El tubo anal Está el tubo anal, tío A ver, yo estoy aquí Pero... ¿Cómo vamos a tener... ¿Cómo vamos a tener que colarnos aquí? No, no, reinicia Vamos a hacer la carrera y luego lo vemos A lo mejor llegamos ahí de alguna forma Pues sí Vamos a ver Uy El fejotas, eh Lo que no se ha hecho Venga, vamos, vamos Vamos a darle caña Vamos, Fargoneta Vamos, Brastoneta Miren Jajajajaja Pueña tuad Ostia Tú, 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 tú Que me salgo, que me salgo Bueno, Braster Es salido de la moto por hacer un caballito Sí, sí, escucha, escucha No, eh No, no, no Luego... Está todo en el aire, tío Mirame, mirame, Braster Cómo voy cayendo Sí, sí, te veo como un ñorto ¡Eh! Ah, no, me ensucio solo Me he torcido un tobillo, tío, es que... ¡Dé! Me maché la altura, tío ¿Qué cojones hay que hacer aquí entonces? No lo entiendo Pues creo que no hay ni que torcer Joder, joder Es que te tuerces solo, tío ¡Adiós! Bueno, 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 lo tengo Lo tengo, lo tengo ¿Lo tiene? Bueno, bueno, qué fumadote, qué fumadote, Braster Vas a flipar con el fumadote Sí, 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 a ver, si yo ya he flipado Si me he salido dos veces Vale, tienes que irte Te voy a decir yo como tienes que ir Hostias, 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 hostias Así, 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 así ¡Adiós! ¿Dónde vas? ¡Paco! ¡Alfredo! Casi me pasó todo el parkour, tú Vale, estoy aquí contigo Hola Esto los valientes lo hacen andando, tío Sí Esto andando Esto me ha divertido en moto, tío Braster, por favor ¿Me lo vas a contar a mí? Esto me ha divertido en moto, tío Que va, tío Que ratón Ya empezamos Hay que ir juntos, tío Hay que ir juntos, Braster, tío Vale, tío Pues si quieres juntos Hay que ir juntos ¡No, no, 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 no! Sí, 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 tío ¡No! La rueda se ha quedado ahí, tío Estaba esperándote, tío No, tío Juntos Ya puedes correr Lo mejor te atropelle un poquito, ¿no? Bueno Aparta de mis ruedas Que me las pinchas, tío Con la barba Te he dicho que ya podías correr Pero Pero que yo no te he matado Bueno, pero yo sí Pero vamos a ver Que no mates Que no mates Que no me de Vale, 2-2, eh 2-2 Estate quieto Lo siento No quería matarte Yo tampoco, tío Venga, va Me he quedado bastante lejos Ya no puedes atropellar Pero tú no puedes atropellarte, ¿verdad? Así Me cago, güey Venga, 3-3 Ya quieto Ya quieto Ya quieto Ya quieto, eh, ¿verdad? Sí, hijo, sí Tienes que atropellar Es pesado, tío Venga, ven Estoy aquí esperando Vamos a jugar a los fuegos artificiales Espera ¡No! Espera, no, 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 no Escucha, escucha Escucha Batea, batea Batea A la de una A la de dos Y a la de tres Ya Batea, batea Si me lo tiras bien, tío Ya, ya, venga Una, dos Y tres Ya Casi, eh Casi Pues ha faltado un pelo, eh Ha faltado nada, Braster Ha faltado un pelo Espera, te vamos a jugar a los juegos artificiales Estás de quieto Estás de quieto Mira, uno Mira, uno Que me ha faltado Pero vamos a ver Braster Que mira todas las motos que tenemos, tío Que llevamos seis minutos aquí Claro, por eso quería hacer los fuegos artificiales Mira, uno Que no hagan los fuegos artificiales Uy, perdón Dos Y ya está Fuegos artificiales Explótalo Ven, ven Pero vente por aquí Pero ¿Qué quieres hacer con...? No entiendo Ya está Mira para allá Fuegos artificiales Que bonito, eh No Con la pistola, no Que eso me ha dado Estás de quieto Que me vas a matar, tú Me voy por aquí arriba Mira para abajo Venga, vamos Que poquito te ha faltado, eh El pelo de un calvo, tú Me ha faltado Pero esto es a pie Esto como es, tío Te he dicho que no era pie Uy Sí, sí, esto es a pie Mira, pero vamos a ver Que guardes la pistola, inútil Que no me sale de los huevos Que con la pistola Que con la pistola matas Mira Y tú con los puños Pero tú mal con la pistola Toma Tonto Te estoy diciendo que dejes de pegarme Sí, sí, corre, corre, corre Ya puedes correr Te estoy corriendo Pero me voy a tirar Corre un poco más Me voy a tirar Se puede hacer Se puede hacer Toda la trampa, tú Que te doy otra vez, eh Ay, qué tío Venga, vamos andando ¿Andando? Pero si tú te haces lo que moto Vamos andando Tira 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 Que me quieren dejar Toma, tonta Andando, andando Con un pelo De pecho No me lo puedo creer Un pelo de pecho Esto se buguea Que flipas, tío Es el moto, eh Braster No me jodas Braster, Braster Que es el moto de esto, tío Sí, corre, corre Ahora lo veremos No, vienes ya Lo he visto venir desde lejos Es de moto Vale, tío Vale, tío Cuidao Cuidao, Paco Eh, moto Mierda Bueno, lo tengo No sé ni cómo Vale, vale, ya está Te da una ensalada de hostias Que yo no sé ni cómo Hasta tomate cherry Ensalada de pepino En colegio femenino A ti te usabas En el colegio masculino Bueno, no lo sé yo Si lo sabes Bueno, bueno Mira, mira, mira Mira, mira Esto no tiene complicación ninguna Fargan No me digas que ahora Te vas a caer, eh Puede ser, eh Muy probable No, no, no No me digas No me digas Mira palabras mágicas, tío Tus sueños Acabas de decir Las palabras mágicas Pues casi caigo, tío Sería una pena Que aquí te matasen, eh Si Sería una pena Bastante grande ¿Sabes lo que sería Un pene? Llego aquí colgando, hijo Como vaya el chenar Que te voy a enseñar Como cuando vaya el chenar Vamos, Fargan Mira que no queríamos atarte Para que te cojeras Yo tampoco, eh Yo son tan atropellados, eh Lo tengo ¿Cómo que lo tienes? Lo tengo ¿Cómo que lo tienes? No sé ni cómo Pero si te he visto El pechito ahí Raspar contra el ese, tío Que sí, que sí Pero lo tengo Tú también, eh Tú también Mira, mira No sabes ni cómo Ni cómo lo tienes No tengo ni puta idea De cómo lo tengo Y no le doy, tío Pero cómo lo puedo darle No te vas tú No te vas tú Estás quieto Que siempre haces lo mismo Que ton duro eres, hijo Mira, mira Mira, mira Aquí hay dos caminos Puedes ir por aquí Estoy empujando a algo invisible, tío Vale, vale, vale Venga, ven a pegarme Si tienes pelotas Te esquivo, inútil Estoy vivo Estoy muerto Ahora ya no Pero, pero, pero ¿Por qué no salta, tío? Es por aquí, braster Esto salta Estás andando, eh No te rellenas tanto Porque te tiro la moto En un pilplas, eh ¿A quién vas a tirar tú? Toma Venga, me voy ¿Cuál da? Venga, vamos Es por aquí, andando Por aquí, por aquí Tírate que te cojo, gorrión Tírate Uy Uy Ya verán, palo Que no hay A verán A verán, palo Más que no hay A verán, palo Hijo de puta Es que Es que no me tira Para adelante Me tira Para el lago, ¿sabes? La rata No Te han pillado la pared De por medio Qué asco de pared, tío Qué asco de pared Escucha Esto hay que hacerlo con moto No se puede hacer andando Joder No, no, no Vamos a hacerlo en moto Hay que hacerlo en moto Vamos a hacerlo en moto Esto es para hacerlo en moto Hay cosas y cosas, ¿verdad? Sí, sí Y esto no es una cosa Hay penes y penas, tú Exacto Vale Tranquilidad, Fargan Tranquilidad Porque si te veo Que me he matado otra vez Te ahostio, eh Aquí hay un palo, tú Que es Uy, este palo Uy, ese palito Ese palito Estaba puesto A mala gente Ahí, eh Estaba puesto A Dede Odio esto, tío Me he salido Lo tengo Lo tengo yo también Menos mal que lo tengo, chaval Si no tendría que empezar Todo de cero, eh Sí La verdad que sí Y ahora es por ahí Vale, ahora es por aquí atrás Venga, vamos Vale, yo creo que deberíamos llegar A eso que hemos descubierto Al principio, eh Si no todos esos juguetes Serían como desperdiciarlos Claro, tío Lo que pasa es que El tubo está hecho para Y pasarlo con moto, ¿no? Ya, pero yo creo que hay que ir Por el tubo Creo que hay que ir Desde abajo hacia arriba A ver Tenemos seis puntos ya de nueve Vale, pues el tubo hay que ir De abajo a arriba Sí, sí, sí Porque volvemos Volvemos otra vez a Sí, yo creo que la meta Va a estar en el tubo, tío Estas plataformas tan grandes No tienen ningún sentido A la vida, eh Que te caigas Y que reinicies Y que te cagues En todo lo que se menea, ¿no? Básicamente Sí Pues yo me caigo aquí ahora mismo Y más de un grito Se escucharía por el micro Como los parkour de la chimera ¿Sabes lo que nos dicen Los suscriptores Se meten con nosotros Y con las chimeras, tío Por Twitter Que lo he visto este fin de semana Dice Madre mía Yo gritaría más Si veo una cucaracha O no sé qué Que falgan cuando Se quede la chimera O algo de eso Es que a la vez Que me caigo con la chimera Veo cucarachas La gente no entiende No, no Pero la gente dice Madre mía Si yo veo una cucaracha O lo que sea No sé Cosas que ponen por ahí Por Twitter Ya sabes tú Que estás más loco Ah, ya lo he pillado esto Claro, ahora sí que hay que volver Fargan Frena, frena, frena ¡Liega, lliega! ¡Frena, Fargan! ¡Frené de cobardes! ¡Hostias! Te he adelantado Te he adelantado ¡Oh! ¡Bueno! ¡Dios! ¡Bueno! ¡Bueno la que me he pegado Para hacer Bueno la que me he pegado ¿Estás aquí? Ahora, ahora Sí Estoy aquí adelante Ahora sí que hay que caer Como tú has caído antes Con una mierda de paloma Me estoy cayendo ¡Mierda! ¿Qué? Mira como que Me ha quedado la moto encima Lo ha destrozado todo No, no, no Lo ha destrozado todo Fargan Pero ¿Cómo puede ser tan ratón, hijo? Es que me he caído Y se me ha caído la moto encima Pues te jode No Sí Mira como se levanta mi moto Rata de dos patas Toma ¡Oh, Dios! ¡Qué empujo me han metido! ¿Verdad? Te voy a meter otra cosa Y me caigo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Es un ratón! Es que eres un ratón ¿Qué? 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 No, ratón tú Ratón Ya me has dejado Ya me has dejado tu moto aquí En medio Y tengo que hacer Toda esta mierda Es un ratón, tío Vamos a hacer esto, tío Sí Lo vamos a hacer De la misma manera ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero tengo el punto! ¡No! Sí ¡No! ¡Tiene el punto! ¡Qué rata, tío! ¡Pero cómo se puede ser tan ratón! ¡Ese puede ser, eh! ¡Todo cómo te lo he demostrado! ¡Ese puede ser! ¡Se puede ser! ¡Sí! ¡Se puede ser! ¡Cómo te lo he demostrado! A ver, no me va a matar No me va a matar ¡Que no intentes hacer la subúdia! ¡Mierda, tío! ¡Que no intentes hacer la subúdia! ¡Joder, que no! ¡Sí, baby! ¡Braster! ¡Oh, sí! ¡No la intentes! ¡No la intentes! ¡Sí, sí! ¡Que no la intentes! ¡Que sí! ¡Rata! ¡Oh! 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 ¡Qué hostia! ¡Pero qué hostia! ¡Pero cómo me pone que me han matado tú! ¡Hombre! ¡Porque te he matado antes de que tocaras la pared, chaval! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pues me he dado una clase de hostia, tío! ¡Que no te lo imaginas, eh! ¡No, haz que dadlo bien, tío! ¡No lo puedes hacer bien! ¡Mierda, lo he hecho bien! ¡Y tú me has matado al final! ¡Eres una rata de cloaca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No he ido volando! ¡Es que se me ha ido la moto, tío! ¡No, no! ¡Ven que tenemos... ¡Tú sabes los juguetes que tenemos aquí! ¡Tenemos 100 mil millones de juguetes! ¡Pero estás de quieto! ¡Si es que yo quiero vivir! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡Soy el justiciero, tío! ¡No! ¡El justiciero soy yo! ¡No! ¡Yo soy el justiciero! ¡Venga! ¡No te he dado! ¡No, te he metido un tirito, pero has faltado para vos, tío! ¡Sí, sí! ¡Aquí estoy! ¡Tenemos policía, tenemos policía justo aquí! ¡Ay, que estoy, ratón! ¿Dónde? Si consiguieramos más estrellas, vendrían helicópteros. Pero no podemos, espera. Voy a tirar misiles para abajo. Tío, tírate tú para abajo. ¡Venga, vamos tú! ¡Venga! ¡Venga, vamos a jugar, ¿no? Bueno, vale. ¿Qué, mira? Dale, dale un tirito. Que bueno, aquí se va a liar. Échame una foto. Toma. Foto, prepara, sonríe a la cámara. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ha salido guapísimo, ¿verdad? Lo sé, tío. Yo siempre saco guapo. ¡Hala! Se han caído las pelotas, tío. A ti me gusta. Fargan, Fargan, Fargan. Coge, coge la moto. Era broma, tío. ¡Lo tengo! ¡Al ojo de el infierno! ¡Aaah! Vale, creo que esta es la meta. Pero aquí hay muchas más cosas, tío. ¿Dónde? No, abajo ya no hay más nada. No hay más nada. No hay más nada, tío. No hay más nada. No hay más nada. Cuidado que seguro que hay es una trampa, lo de abajo. O ese todo, ¿sabes, tío? Este es un túnel psicodélico. Psicodélico, tío. ¿Vamos? Sí, sí. Estoy aquí. ¡Hostia, hostia! Bueno, vale. Si está la meta ya, nada más, tío. La meta directa. Y la rata entra, ¿sabes? Lo estoy esperando yo para no ser el NF tú y el. Bueno, muy guapa la carrera. Muy guapa la carrera del Cejas, ¿eh? La verdad. Mil cejas. A ver, CJ. Muy buena carrera, la verdad. Ando en más. Y ya sabéis que para CJ la que tengo en las pelotas, tío. Sí, despírate las pelotas, hijo. Te las pongo en la cabeza y te crees... Parece un gato huerto. Pa' aquí, Ritu. Esperad. ¡Suscríbete!